El evento, buenos días. Preguntar básicamente por ese buen comportamiento de ayer ante un equipo que en los primeros 25 minutos se cerró demasiado, luego vinieron ciertas acciones que le permitió a Atlético Nacional ganar los espacios donde los tenía que ganar, y el momento que se vive tanto en Liga como en Copa Libertadores, deja muy buenas sensaciones para las proyecciones, objetivo en Liga y objetivo en el torneo internacional. Bueno, buenos días. Primero estamos muy contentos por el trabajo que venimos realizando, porque de a poco vamos mejorando. El partido de ayer sabíamos que iba a ser un partido complejo, que iba a ser un rival que iba a estar muy bien parado, que iba a partir desde el orden, a tratar de buscar contragolpear, pero yo creo que fuimos muy pacientes, supimos interpretar los diferentes momentos del partido, y eso nos llevó a tener la oportunidad de llevarnos los tres puntos. Empecemos con la curiosidad. De pronto le han pedido que usted consiguiera visa para estar en esos partidos de Selección Colombia, ¿ha recibido alguna solicitud? Y la pregunta en cuanto al rendimiento deportivo, ese Elibelton que subo en el mejor momento con el Deportivo Cali, que le valió su transferencia al fútbol internacional, al Elibelton de hoy, ¿cómo va esa proyección? ¿Qué tan cerca estás? Hasta el momento no he tenido ningún acercamiento, pues a menos que yo sepa, no me han dicho nada. Y en cuanto a lo deportivo, creo que de a poco voy incrementando de nuevo mi nivel futbolístico. Ahorita con el profe son diferentes ideas a lo que manejamos antes, que era más de atacar por fuera, ahora intento interiorizar un poco, tratando de seguir las instituciones del profe, y siento que estoy produciéndole cosas buenas al equipo, partiendo desde ahí. Y sé que de a poco voy a seguir incrementando mi nivel futbolístico en el Deportivo Cali, toda la oportunidad es demostrar un tope muy alto, el cual quiero alcanzar ahorita, y tratar de superarlo para seguir creciendo futbolísticamente y como persona. Tradicionalmente los laterales en Colombia, tanto derechos como izquierdos, siempre han marcado diferencia, tanto en selecciones como en equipos grandes, en liga, porque los veíamos que salían en velocidad, ganaban a raya y tiraban al centro. Pero tú dices ahora que cambia un poco, que hay que tirarse hacia el interior, ¿cuál es el objetivo que buscan ahí cuando se tiran al interior? Que el extremo haga el trabajo que se hacía regularmente con el lateral, nos puedes de pronto ilustrar. Bueno, la idea es saber aprovechar los espacios, porque si el equipo rival está bien parado y los extremos están bien cerrados, es claro que no voy a poder hacer el movimiento hacia el interior, a buscar el pase y a buscar la diagonal que pueda llevarle el balón directo a mi compañero, el delantero. Pero sí es la idea, tratar de sorprender y tratar de atacar en diagonal para estar más de frente al arco, y mi compañero, el extremo, tratar de mantener la posición afuera para sorprender él por allá. Sin embargo, si el extremo se cierra, es obvio que yo tengo que interpretar que voy a atacar por fuera. O sea, depende también el movimiento de mi compañero, lo que hablemos. Si él ataca por dentro, yo voy por fuera y viceversa. Hablando de esas fórmulas, el Ibelton, uno analiza y nacional, por lo menos en la parte de la lateral derecha, ya sabemos que su nombre está bien posicionado, y que digamos que en los partidos importantes es el titular inamovible. En la fórmula del extremo, uno repasa el buen momento que tuvo Reinaldo Lenis ayer, con el doblete que marcó, está también Andrés Rentería, y Jason Locumí, que también se ha ensayado por esa zona. ¿Cómo es la fórmula de juegos con ellos? ¿Qué variantes le aplican a su estilo de juego para determinados compromisos? Bueno, con ellos siempre trato de tener mucho diálogo con el que vaya a estar en esa posición, para que tratemos de interpretar bien el juego, y para que por ahí no vayamos a chocar y sepamos de que si él va a atacar por dentro, pues yo voy a estar por fuera, pero igual siempre la idea es de que el extremo esté por fuera, y que yo intente interiorizar y siempre intente sorprender en ese espacio. Pero es algo que siempre lo dialogamos en los entrenos, y tratamos de irnos conociendo más y saber también los movimientos, y donde mi compañero quiere el balón, que es muy importante. En el tema defensivo nacional, a lo largo de este semestre, bueno, de este corto semestre que apenas está comenzando, entre comillas, ha ensayado en una oportunidad la línea de 5 en el fondo, línea de 3, por decirlo de alguna manera, que fue ante Colo Colo en Santiago de Chile. ¿Cómo se proyecta más en la parte personal en esos temas defensivos? ¿Se ve mucho más sólido cuando se juega en línea de 4, o de pronto puede tener una ocasión más ofensiva cuando se juega con línea de 3, y ustedes asumen ese rol como un volante más en el compromiso? Bueno, siempre tratamos de tener esa vocación ofensiva para tratar de generarle juego al equipo. Con la línea de 3, creo que tenemos más opciones de jugar por fuera, porque siempre vamos a estar en el carril, prácticamente va a ser un mano a mano con el lateral extremo del equipo contrario, pero siempre tratando de generarle juego al equipo. Siempre me enfoco en eso, tratar de pensar siempre en el equipo, que cuando uno piensa en equipo las cosas se le dan mejor y uno resalta más. Entonces siempre, si jugamos con línea de 4, si jugamos con línea de 5, siempre la ocasión va a estar ofensiva en todo momento. ¿Qué se puede decir de lo que puede ser el partido en el Atanasio, a diferencia de cuando se juega en la altura? Porque ya en el Atanasio será distinto frente a su público y con su gente. Bueno, este va a ser un partido también complejo, porque sabemos de que ellos van a venir a buscar también el resultado, pero tenemos que ser muy pacientes, yo creo que tenemos que priorizar las cosas buenas que nosotros venimos haciendo, ese momento de saber interpretar cómo se nos presenta el juego va a ser muy importante, si ellos están un poco replegados atrás para salir a la contra, tratar de ser muy pacientes. Todo va a depender de cómo se vaya dando el juego, de cómo vamos a interpretarlo para poder hacerle daño a ellos, teniendo nosotros también las precauciones, porque son un gran equipo también. Gracias a ustedes, hasta luego, que estén bien. Gracias.